¡Hola, buenas! Aquí Fabi Mate en un nuevo vídeo. En este caso vamos a explicar unos conceptos que son muy importantes para la introducción al cálculo universitario. En este caso es el tema de la axioma del supremo y todos los conceptos que lleva en sí esta temática y que lo vamos a usar en casi todos los vídeos de universidad. Primero partiendo, por ejemplo, sea y un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es una distancia entre dos números que regularmente se nota que es un corchete. Por ejemplo, un intervalo es el a,b, corchete cerrado, el 1,2, son distancias entre números en la recta real. Entonces, si hay un intervalo, a es cota inferior de y, sí, para todo x en y, a es más chico que x. Por ejemplo, acá tenemos un intervalo que va a ser el 2,3. Un ejemplo de cota inferior de este intervalo es el 1. ¿El 1 es cota inferior de este intervalo? Sí, pues es más chico que todos los números que están acá adentro. ¿Ya? ¿A es cota superior del intervalo? Sí, para todos los x en el, a es más grande que x. De nuevo, por ejemplo, aquí tenemos el 2,7. Un ejemplo de cota superior es el 9, el 11. Entonces, todos esos son cotas superiores del intervalo. A es máximo de a. O sea, a es máximo de y, sí. El a pertenece al y, es importante, y que para todos los x dentro del y, a es más grande que el x. Por ejemplo, acá. ¿Tiene máximo? Sí. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque existe una dentro del y, tal que es más grande o igual que todos los x. En este caso, el máximo de este viene siendo el 7. ¿Ok? Porque es el más grande de todos los que está acá adentro. Pero si, por ejemplo, si estuviese abierto el corchete, es decir, no incluye el 7. ¿Existe el máximo? No. Pues, tiene que estar dentro del intervalo para que exista. En este caso, no existe el máximo. Pero sí existe mínimo. El mínimo de y son los más chicos. Entonces, aquí el mínimo de y es el 1. ¿Ok? Porque está dentro del conjunto. ¿Y ahí existiría el mínimo? No. ¿Ok? Ahora, el tema importante. A es el supremo de y, sí. A es la menor de las cotas superiores. La menor de las cotas superiores, acá, es... Por ejemplo, acá tenemos hasta el infinito. Ahora está el 9, acá está el 8. ¿Cuál es la menor de las cotas superiores? El 7. El 7 es el supremo de este intervalo. Lo mismo con el ínfimo. El ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Acá están las cotas inferiores, menos infinito, menos 1. ¿Y cuál es la mayor de las cotas inferiores? El 1. Entonces, el 1 es el ínfimo. ¿Ok? Ahora, en temas de notación, se escribe así. El máximo, más el intervalo. Aquí se escribe el número. En el caso del máximo, no existe. Pero si estuviese cerrado, uno escribe el 7. Este es el supremo. Supremo de y. El ínfimo de y. Ahora bien. El máximo al supremo es que todo conjunto acotado superiormente tiene supremo. Y análogamente, todo conjunto acotado inferiormente tiene ínfimo. ¿Qué es ser acotado? Acotado es que exista una tal que sea más chico que todos los anteriores. O más grande que todos los anteriores. Es decir, que tengan numeritos arriba y abajo, que dejen cerrado este intervalo. Bien. Si les sirvió el video, suscríbanse. Estos conceptos son muy importantes porque lo van a usar en casi todos los videos. Así que véanlo, compartan y suscríbanse. Éxito.